Después de el río que aclara sus clamores de bando Un arco dentro alto y un espejo que emparará En la cinta la rara ocasión de su vaivén El agua todo descende, Narciso me soñaba Yo como Alondra jugaba, dejando un ritmo en mi sien Mi sien en Alondra posa, oh ferro para el arabo Con el pie alucinado de la infancia dolorosa Mi fogata se desmoza con el azul tan ceñido Y en su luz se alaraní La risa que danza allí derrama su colibrí De la más para el olvido Que secreto de Torcaz, aquella niñez de sol La colina y la rebola, el viento de miel fugaz Y lo que une la paz de la aldea transparente Aquel fluir de la frente en siesta de madre amada A que romper de la almorada En la sangre que no miente 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 En la sangre que no miente